Estudiantes de las universidades públicas de Colombia marcharán este miércoles para exigir del Gobierno Nacional mayor presupuesto. Alexis Guerrero es uno de los convocantes en Barranca Bermeja. La marcha se debe en gran medida al recorte en el presupuesto para la educación pública. Nosotros como estudiantes y docentes lo que estamos exigiendo al Gobierno Nacional es que se respete y se defienda la educación pública de calidad y gratuita, que pueda haber condiciones para desarrollar conocimiento en el país. La educación no es solamente ir a un salón de clases y pasar una materia, una carrera o una clase. Debe haber condiciones, tanto en infraestructura como en investigación, para que realmente podamos decir que en Colombia la educación es importante. Y para eso es este llamado. Es decir, no solamente la guerra es importante, por eso estamos pidiendo al Gobierno, así como hay un presupuesto para la financiación de la defensa, también es importante la educación, la cultura, las artes, el deporte. Y por estos motivos y más nos vamos a mover este miércoles. La marcha de universitarios inicia a las 5 de la tarde en el Seminario San Pedro Claver. Sí, señor. Ya hemos estado hablando con las instituciones. A la fecha ya hemos coordinado las acciones con estudiantes de la Unipaz, de la UIS, de la UCC, de las UTS. Tenemos también el apoyo del abuso de credos y de algunos gremios líderes en la ciudad para todo el tema logístico y presentación de este día. El Parque Camilo Torres será el punto de concentración de esta marcha donde se expondrán las peticiones de los universitarios.